Mirta Muñoz, he tenido crisis de pánico, ataques de ansiedad y los doctores no encuentran nada. ¿Qué puedo hacer? Y esta pregunta es para Rebeca. Fue ir a un psicólogo e ir a un psiquiatra, que probablemente lo que no encontraron fue ningún problema físico. Gloria a Dios que no tiene ningún problema físico, pero tal vez tiene un problema que se pueda regular con medicamento. Tal vez tenga un problema que tenga que sanar algunas heridas, que pueda sanar con terapia, porque la verdad nos hace libre. Cuando entendemos también la verdad acerca de nuestras vidas, eso también trae libertad a nuestra vida. Entonces, no tenga miedo, no le tenga miedo a la palabra psiquiatra, yo tengo una. No le tenga miedo al medicamento, porque yo tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión. Y gracias a Dios por el medicamento, gracias a Dios que le dio sabiduría a los doctores para hacerlo. Así que, ¿cómo se tomaría una pastilla para el dolor de cabeza? Así como usted se toma todos los días una pastilla para la presión, yo me tomo todos los días una pastilla para la ansiedad, para mantenerme estable. Y no hay ninguna vergüenza en ello, no tenga miedo a buscar ayuda. Y eso no es falta de fe, tampoco. De buscar ayuda. No. No, porque si no, entonces habría que ser igual. O sea, si alguien de verdad cree que es falta de fe tomar medicamentos, no tome una aspirina, no tome acetaminofén, no tome nada. O no use anteojos. Pero no es así, ¿verdad? Tenemos un doble estándar. Exacto, no use anteojos. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, si no bebas un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. O sea, Timoteo no es siervo de Dios y a pesar de eso, frecuentemente es enfermado. O sea, hemos hecho como, ¿verdad?, de la enfermedad algo diabólico en todos los casos y no necesariamente es así. Y luego de las enfermedades mentales, ¿verdad?, porque no se ven, decimos no existen, ¿verdad? Pero sí, o sea, si usted lo siente, es real para usted. Yo quisiera agregar algo. Es que a veces también es bueno buscar a una amiga, una amiga que te pueda entender y apoyar en el proceso. Porque a veces no encontramos las amigas. A veces encontramos solamente hermanos en Cristo. Y algunas veces necesitamos encontrar amigos y para encontrar amigos tenemos que mostrarnos ser amigos también. Porque hay circunstancias que esas personas van a vivir o personas que están cerca de nosotros van a vivir que necesitan nuestro apoyo más que nuestra crítica o nuestro juicio. Pero sí nuestro apoyo. Y creo que lo que dice Rebeca es muy cierto. Algunas veces tienes que ir donde el médico, donde un psiquiatra, donde un psicólogo. Yo le agregaría nada más, pídele al Señor que te mande también una buena amiga que te pueda acompañar en este proceso. Porque a veces uno necesita también de una amiga con quien compartir y con quien pasar también este tipo de situaciones. Algunas veces los amigos tienen que estar ahí no precisamente para orar o para esto, para lo otro. A veces simplemente es solamente para acompañarte y escucharte en tus situaciones. Y yo creo que todos queremos amigos y si todos queremos amigos lo primero que tenemos que hacer es mostrarnos amigos y tener compasión y entender lo que otros están viviendo. Ahora, también quisiera yo agregarle a eso. De un conocido, de un conocido nuestro, el pastor Tito y Rocco. Correcto. Yo fui viviendo, fuimos viviendo el proceso de él y él por cuestiones de ansiedades y ataques de pánico y cosas de estas. Entonces, a muchas cruzadas que él tenía que estar y que lo estaban esperando, no fue. Al final no se montó en el avión, no llegó. Yo fui viéndolo perder peso, perder peso, perder peso. Ya el pastor Tito y Rocco era un esqueleto gordo, pero eran huesos, ¿verdad? Y yo fui viendo eso en él hasta que un día él decidió, dice, bueno, yo, mi doctrina no me permite ir a un psiquiatra. Pero al final él terminó yendo a un psiquiatra y le dieron un medicamento. Y yo he visto cómo está cambiando, cómo ha ganado peso y cómo le ha cambiado el semblante y la seguridad y todas las cosas. Y es un hombre de Dios, pero él, si él seguía por ese camino, él se iba a morir. Él sencillamente se iba a morir, lo íbamos a perder. Y de nada, ningún bien le hubiera hecho al reino de Dios, a su familia, a la obra del Señor. Pero sencillamente un psiquiatra, ¿verdad? Lo tomó, lo que estaba desbalanceado, se lo balancearon ahí con medicamento y eso. ¡Gracias! ¡Gracias!